¿Qué dice de ti tu personaje favorito de Review Starlight? ¿Quieres que ella sea tu mami? Koharu Yanagi ¿Viste la segunda obra de teatro? Hizame Honami ¿Viste la segunda obra de teatro? Susuminase ¿Viste la segunda obra de teatro? Bueno ya, hablando en serio Koharu Yanagi Tendomaya es muy mainstream para ti Hizame Honami Sigue sin perdonarte por eso que hiciste hace años Susuminase ¿Te gustaría compartir con ella su única neurona? Él ¿No sabías que ella era menor de edad? Andrew Solo a ti te gusta Jirafa Lo entiendes ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de ti? Jirafa Es bloqueo ¿Qué dice de ti?